Jesucristo, reinos con poder, soberano y victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinos con poder, soberano y victorioso rey, la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, 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 soberano